Este es nuestro tiempo, amor, nada lo podrá evitar Acércate un poquito más, acércate un poco más Este es nuestro tiempo, 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 nada lo podrá evitar Acércate un poquito más, acércate un poco más Mi corazón se agita cuando está cerquita Y pongo mis manos en tu cinturita Son como un enjambre, las ganas me pican Y dar temor, disquitos en el sabor Y terminas mis frases Como me provocas cuando lo haces Estamos pasando por todas las fases Siento escalofríos de todas las clases Bienestar, júrate, respirar, sentir